Los misterios de Moffield Impresionante Protagonizada por Moffield como Moe Con la presentación de Tommy Hitch, Hitchcock Y Mimi Valentine Aquí es cuando todo se pone raro Hoy presentamos Si gana ese Moe Tranquilízate Con calma, muchacho Recorcho, Liz Es como si nunca hubiera hecho esa incisión El suero funciona Grave daño traumático interno curado y cerrado instantáneamente Y todo gracias a la investigación de un brillante entomólogo Yo Y unos estúpidos e inútiles insectos Ahora solo tengo que... ¿Eh? Tal vez fueron los que limpian Ahora... ¿En qué estaba? ¿Qué diablos? Curioso Todos sabemos que es solo luz proyectada a través de un trozo de película en movimiento Pero no parece importarnos Los cineastas lo llaman la suspensión voluntaria del escepticismo Lo cual es una forma elegante de decir que la gente creerá en lo que quiera creer Un director de cine puede usar esto para divertir al público Pero otros pueden darle usos más siniestros Amigos, siento su dolor Sí, porque una vez yo, Luther Bosco, fui como ustedes No siempre viví en una hermosa mansión Ni volé ni helicóptero privado Me preguntarán, Luther, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te hiciste tan fabulosamente rico, tan increíblemente atractivo y libre de acné? Tan maravillosamente seguro ¿Luther? ¿Cuál es tu secreto? Amigos Es fácil Les mostraré cómo pueden hacerlo ustedes también Al estilo Luther ¡Luther! 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 Tienes una papada bastante grande, niño ¿En serio? Olvida la papada ¡Mira esa enorme panza! Cielos, mamá dice que soy delgado Claro que ansías ser delgado, amigo, ¿quién no? Bien, no ansías más, adelgazas al estilo de Luther con su plan Sea liviano como una mariposa, coma como un oso y no hay que hacer dieta ¿Qué hay de todos esos horribles granos? ¿Ah? No hay problema, el plan al diablo con los granos de Luther te mostrará cómo deshacerte de esos frúnculos hoy mismo y sin nada de higiene personal Ah, gracias, pero no creo que pueda pagar esto Claro que no puede sobre su perdedor lleno de granos Por eso quieres el plan de doce tomos de Luther, es fácil hacerse rico como yo ¡Ah! Y todo esto es tuyo por diez cuotas de 999,99 centavos Cielos, ni siquiera sabía que necesitaba todas estas cosas ¿Y bien? ¿Mi sobrino ha aprendido a convertirse en un vendedor al estilo Luther? Sí, jefe, ya le mostramos cómo funciona esto No te preocupes, lo descontaré de tu primer salario Menos nuestra comisión ¡Ah! Muy bien, es primavera y los tontos florecen ¡Salgamos a luterizar a este pueblo! ¿Vieron la parte en que el ojo de pato se deshizo en capas como una cebolla? Aparte de eso, los efectos especiales eran bastante malos Por eso te pasaste toda la película gritando aterrado Como estaba diciendo, los chicos de hoy somos más sofisticados No caemos en los mismos viejos trucos baratos que nuestros padres, ¿verdad, Moe? ¡Dinero fácil! Nosotros caemos en una nueva clase de trucos baratos ¿Para qué trabajar para vivir? Sí, puede ser popular, está todo aquí en el programa de Luther Haga amigos sin conocer a nadie, no se requiere habilidad social ¡Sí! ¿Saben qué es cierto? Porque lo vieron en televisión ¡Oh, sí! ¡Pueden perder esos kilos de más! ¡Al estilo del tío Luther! ¡Digo, al estilo de Luther! ¡Miren, es el Luther móvil! ¿Aún frían hamburguesas para ganar dinero? ¿Puedan el césped para que mamá y papá les den por fin su mesada? ¡No sean tontos, grandes tontos! ¿Por qué perder tiempo ganando dinero? Es patético lo que creen algunas personas ¿Dónde está Hitch? ¡Está rico rápidamente! ¡Al estilo de Luther! ¡Lú-ter! 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 ¡Pero puedo ser rico por 10 cómodas cuotas de 999 dólares con 99 centavos! ¡Opa! ¡Suéltenme! Sería un millonario muy bueno Podrían estar destruyendo todo mi futuro, chicos Confiamos en que eso podrás hacerlo tú solo ¡Bien! ¡Voy por él! Luther Bosco dijo que es fácil ¡Tan fácil como...! ¿Tan fácil como caerte de narices? Interesante Me pregunto qué ¡Oh! ¡Increíble! ¡Miren eso! ¡Es hermoso! ¡Y miren adentro! ¿Ven eso? Yo no veo nada Yo también lo veo ¡Es un helado triple con jalea caliente! ¡Tan grande que podría deslizarse por un tobogán! Yo veo un mundo mejor donde todos viven en paz y armonía Los profesores son simpáticos y nadie ve lucha libre Yo no veo nada ¿Están bien? ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Un truco de luz? ¿Qué importa? Vamos a la heladería Necesito un gigantesco helado con jalea caliente cuanto antes ¿Me oyó? ¡Oh! 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 ¡Eso sí es extraño! ¡Oiga! ¡Escuche! ¡No sea tacaño con la jalea caliente! ¡Aún estoy creciendo y necesito proteínas! ¡Vamos! ¡Ponga más! ¡Eso es! ¡Que siga fluyendo! Hay cosas más importantes en este mundo que tu extraña obsesión por la jalea caliente ¿Aún sueñas con un mundo sin lucha libre? Esa sí es una obsesión extraña. Sea lo que sea, es antiguo. Es increíble. Mira eso. Oigan, regresen aquí. ¡Ay, no creo que al tío Luther le agrade eso! Bien, podrá ser viejo, pero tiene un brillo muy bonito. Es simplemente la naturaleza humana. Es decir, todos vemos lo que queremos ver, ¿verdad? Se dice que la belleza está en los ojos de quien mira, pero... ¿Qué pasa cuando la belleza está en la palma de tus manos? Y no solo la propia belleza. Sino también la de todos los demás. Yo me veo con una novia. ¡No! ¡Soy yo! Conduciendo en descapotable. No, soy yo. Y miren mi nuevo peinado. Soy todo eso y más. Oye, ¿por qué estás sonriendo? ¿Qué? ¿Qué? Oigan, miren. Necesitaba dinero y encontré 20 dólares. Mis medias están flojas. Creo que perdí 10 kilos. Ya no soy tímida. Y yo realmente tengo novia. Es un milagro. Es magia. No, chicos. Es solo un truco de la luz. Esta cosa es, no sé, un antiguo picaporte o algo así. Sí, un picaporte. Un picaporte mágico. Saluden todos al picaporte. 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 Están bromeando, ¿verdad? Eso querrías pensar, pero conociendo la naturaleza humana, lo dudo. Yo quería un helado y me enviaron ese camión de helados. Picaporte. Picaporte. Está bromeando. Queremos ver en el picaporte mágico. Sí, pagaremos. Con tarjeta de crédito. Chicos, vámonos de aquí. El guardián del picaporte se va. Pensándolo bien, deberíamos irnos de aquí. Más rápido. Regresa, picaporte. No, 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 no puedo creer. Tengo videos, CDs, libros, estoy en televisión. ¿Y me estás diciendo que un parásito me está robando a los clientes tan solo con un simple picaporte? Un picaporte mágico. ¡Como sea! Creo que todos buscan algo en lo que puedan creer. Y a veces cuanto más increíble, más dispuestos están a creerlo. Picaporte. Picaporte. Ignórenlos. Ya se irán a casa. Oh, no lo creo. Están armando un campamento en las azaleas. No, rayos, no en las azaleas de mamá. Picaporte. Muéstrenos el picaporte mágico. Debemos contemplar su grandeza. Picaporte. 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 Esto es una locura. Está bien. ¿Quieren esta cosa? Quédense con ella. No, no lo hagas. ¡Es para mí! Es un motín y no de los que son divertidos. Pues es exactamente como pasó en la boda de mi prima Germaine. Pero ella lanzó flores, no un viejo picaporte. Me pregunto si un picaporte podrá convertir a las personas en zombies desenebrados. Es hora de un poco de control de la multitud, guardián del picaporte. Muy bien. Tranquilícense todos. Control de la multitud o control mental. Sentados. Genial. Ahora diles que se acuesten, no sé, que se revuelquen. De acuerdo. Ahora síganme todos. Ah, viejo. Eso no es divertido. Con que ese es el mocoso que cree que puede arruinar mi negocio. ¿Quieres jugar rudo? Jugaremos al estilo Luther. Sigue a ese chico. Hay una historia sobre un rey muy sabio llamado Canuto, que quería probar a sus seguidores que realmente no era tan poderoso como ellos creían. Los llevó a todos al océano, para que vieran cómo él le ordenaba a la marea que no subiera. Por supuesto, la marea subió como de costumbre, y su pueblo aprendió una valiosa lección. De acuerdo, este no es precisamente un viaje al mar, pero Canuto tampoco era un picaporte. Y ahora les voy a demostrar los verdaderos poderes del picaporte. 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 Es hora de terminar este carnaval, y llevar a esos pichones a casa con el tío Luther. ¡Muéstranos al legendario monstruo aullador del pantano! ¡Esto es falso! Bingo. Es un engaño. Ese picaporte es solo un picaporte o algo así. Exacto. Gracias. Ahora ya pueden dejar de seguirme. Bien. Adiós. Gracias por venir. Moe, deberías fijarte bien. Tal vez solo es gas del pantano. ¡El monstruo! ¡Está atacando! ¡Descate, monstruo! No, así está bien. Estoy asegurado, pero quiero ver eso. Bájenme. Genial. Bebé, sabía que el monstruo del pantano era solo un hito urbano. ¡Qué suerte tengo! A Bebé se le ocurrió buscar hoy platillos voladores caídos en el pantano. ¡Ah! Deja de quejarte, Moe. Tienes un par de kilómetros de zombies dispuestos a hacer lo que digas. ¿No es fabuloso? Estas personas buscan algo que falta en sus vidas. Y lo encontraron en un picaporte. Eso no es fabuloso, Hitch. Es triste. El guardián necesita una salchicha con picante. De acuerdo. Si no es tan mágico, ayúdanos a salir de esta. Vinimos a reclamar la esfera mística del poder. No sé de qué habla. ¿Seguro que esta es la dirección correcta? Buscamos eso que ustedes llaman erróneamente. Picaporte mágico. Esfera mística indudablemente suena mejor, ¿no creen? Oye, yo te conozco tú. Yo soy el verdadero guardián de la esfera mística. Y he venido a compartir sus grandiosos poderes con todos ustedes. Esfera mística. Esfera mística. Sí, todos tendrán la oportunidad de observar la esfera mística solo por 999,99. Y no olviden pedir su descuento de observadores frecuentes. Ese es el problema con los zombies sin cerebro. No son leales. No me gusta la idea de entregarle esta cosa a Luther, Bosco. Pero es solo un picaporte. ¿O no? ¿Qué tal si no lo es? Él dominará el mundo al estilo de Luther. Esfera mística. Esfera mística. Esfera mística. Esfera mística. Esfera mística. Esfera mística. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Deténganlo! Intentó destruir la esfera. ¡Hay que castigarlo! La esfera mística exige venganza. ¡Venganza! 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 El dulce sonido de los idiotas buscando sus billeteras. Debemos utilizar a este incrédulo en un sacrificio humano al amanecer. ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! ¿Por qué tengo que vigilarnos yo? Deja de quejarte. Yo tengo que construir una escalera de tres pisos. No intenten nada raro. ¿De acuerdo? No te preocupes por nosotros. Es decir, no somos nada comparados con el terrible terror que podría estar acechándote. ¡Ay! ¡T-terror! ¡Acechándome! Sí. Es un verdadero problema en los viejos almacenes como este. Dicen que el anguila camaleón vampiro del almacén de Ouija Falls es una maestra de camuflaje. Puede tomar cualquier forma que desee. ¿Quién sabe cuántas desgraciadas víctimas se habrán sentado a almorzar? Solo para terminar convirtiéndose en el almuerzo. Nunca se sabe dónde se esconde. Solo hay un pequeño indicio de que está cerca. El aroma del atorde. Hígado con cebollas. ¡Oh! ¡Hígado con cebollas! ¡Eso es lo que está doliendo toda la noche! ¡Ay! Sí, lo logré. Un día descubriré por qué mi aliento siempre huele a eso. Salida. ¡Sacrificio! 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 ¡Hora del show! ¡Mucho público! Es una mezcla de colisión a mano y foso de sabientes. ¡Sacrificio! Y la voz de mi prima, Germen. ¡Sacrificio! ¡Ah! ¡Bienvenidos al Templo de la Esfera Mística! ¡Cielos! Es increíble lo que puede hacer la gente de la televisión con polietileno y cinta adhesiva. Y solo por hoy, estamos ofreciendo tres por el precio de uno. ¡Tres por uno! ¡Somos el espectáculo más popular! ¡Es la obra del siglo! ¡Es fácil! Yo les doy lo que quieren y ellos me dan lo que yo quiero. Que no es otra cosa que todo su dinero. ¡Sacrificio! 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 ¡Está loco! ¡Soy demasiado joven para que me sacrifiquen! Calma, chicos. Lo está haciendo al estilo Luther. No nos haga daño. ¡Estás aprendiendo! Todo sea por dar un buen espectáculo. No olvides la codicia. ¡Oh, Esfera Mística! ¡Déjanos llevar a este show por el camino del sacrificio! ¿Vieron eso, chicos? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No! 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 ¡Suéltenlos ahora! ¡Soy un fraude! ¡No lo merezco! ¡No puedo controlar la esfera! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! No, gracias. Prefiero que me dejen en paz. Yo me encargo. De acuerdo. Ahora hagan la ola y canten. Hitch es muy guapo. Solo obedece a las órdenes del elegido. ¡Háblanos, maestro! Quizás en vez de darles lo que quieren, puedo darles lo que necesitan. Quiero que todos, por favor, ¡vivan su vida! ¿Vive tu vida? Eso tiene sentido. Sí, debí haberlo pensado antes. ¡Intentémoslo! Tengo que llamar a mi mamá y decirle que la quiero. Intentaré ayudar a la gente por una vez en vez de engañarlos. ¡Hasta pronto, tío Luther! Una vida. Sí, arreglaré mi vida. Y bien, ¿podrías prestarme ese picaporte por un día o dos? ¿Fue la suspensión momentánea del escepticismo? ¿El poder de la sugestión? ¿Histeria colectiva? ¿O esto será algo más que una antigüaya bastante bonita? No, no lo creo. ¡No! ¿Quién? ¿Quién anda ahí? Todos creemos en algo que da esperanza y significado a nuestras vidas. El problema es que, a veces, podemos perder el control. En realidad, he notado que hay una secta loca expandiéndose en toda la escuela. Los chicos han perdido la capacidad de pensar por sí mismos. Creen cada palabra de sus líderes que los convencen de entregar increíbles cantidades de dinero. Sé lo que piensas. Yo no. Nunca me engañarían como a ellos. No estés tan seguro. Quizás ya eres uno de ellos, sin siquiera darte cuenta. Y es mucho más raro que el culto al picaporte mágico, o los ovnis o la adivinación. Hazte a ti mismo esta terrible pregunta. ¿Crees o no en los pantalones de marca?